Hola mis amigos de YouTube, ahora es día lunes, día de clase de música. En esta ocasión voy a hacer una pequeña revisión antes de empezar con el tema de hoy. La clase pasada te mostré cómo leer la nota de RE y la nota de DO. La de RE está en la segunda línea, sobre la segunda línea y la de DO está entre el medio de la segunda y la tercera línea. Ahora te quiero mostrar lo que es la nota de SI y la nota de LA. La nota de SI está en la tercera línea, sobre la tercera línea. Y la nota de LA está entre el medio de la tercera y la cuarta línea, LA. Te aconsejo que lo dibujes el pentagrama y que le asignes también colores. Porque eso hace más fácil la memorización de las notas. La lectura de notas es más que todo memorización. Solamente tienes que memorizar la posición de cada una de ellas, porque éstas nunca van a cambiar. Cuando mires una música, una partitura, siempre FA va a estar aquí, siempre MI va a estar en esa posición, RE en esa posición. Ok, éstas no van a cambiar. Así es que déjame mostrártelo por acá. Ahí está. Espero que puedas dibujarlo también. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a poner las notas que te he enseñado hasta el momento en un instrumento. En esta ocasión te estoy enseñando a tocar la guitarra. Así es que te voy a enseñar dónde está SI y dónde está LA. Bueno, SI está en la segunda cuerda. Es cuerda abierta, una nota abierta. En el video anterior te expliqué de que era tocarla al natural sin posicionar ningún dedo en ningún traste. Entonces este es SI. LA se encuentra en la tercera cuerda el segundo traste. Ok. LA. Ahora, vamos a tocar todas las notas que te he enseñado hasta el momento. Empezamos con FA. MI. RE. DO. SI. LA. Y al revés. LA. SI. RE. DO. MI. Y FA. Te aconsejo que lo practiques. También nota algo de que es que no toco las notas con el mismo dedo. Como por ejemplo. Hay gente que lo hace, pero no es lo correcto. Ok. Así es que si vas a tocar FA con el primer... Con el dedo índice. O DO. RE. Con... Con este dedo. LA. Con el segundo dedo. Ok. Ok. So, hay que enumerar los dedos a más fáciles. Ok. El índice es 1. El siguiente es 2. Y este es 3. Este es 4. Ok. Son los dedos que vamos a ocupar. So. Tienes que tener muy en cuenta eso. Cuando practiques, hazlo correctamente. Ok. Y te aconsejo que lo practiques mucho. Que memorices donde están las notas. Si te perdiste los otros videos. Voy a dejar el link en la descripción. Y cuando ya tenga... Te haya enseñado. Todas las notas que dibujé. En el pentagrama. Porque obviamente hay muchas más notas que estas. Pero... Estas son las que te estoy dando para hacerte una introducción a la lectura de notas. Entonces... Te voy a dar una partitura para que... La leas y empiezas a practicar en tu guitarra. Y... Bueno, ahí vas a ver lo importante que es. Leer las notas. Ok. Así es que si te gustó este video y aprendiste algo. Dale like. Por favor suscríbete y compártelo con tus amigos. Así es que... Practica mucho y recuerda. Mente positiva. Y sonríe siempre. Te miren en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!